Johnny Cano Suárez, quien desde hace poco más de dos meses se desempeñaba como director regional de salud en Ancash, presentó su carta de renuncia a este importante cargo, tras recibir constantes críticas por parte del entorno médico. No obstante, el galeno dijo sentirse conforme con lo desempeñado en tan corto tiempo de gestión. El motivo de la carta de renuncia es simplemente para no entorpecer esa gestión, porque ustedes saben que en el medio hay gente que le gusta trepar, denunciar. Bueno, mire, eminentemente el ser un o no, en este caso para una encargatura, no es un requisito fundamental, y esto es sabido, esto es sabido, sino que si quieren hacer de algo mediático, bueno, pero como se diga una cosa, yo me debo a la población, que la población me juzgue mi gestión, no una persona, sino la población, o si no pregúntele también cuáles son sus lauros profesionales a lo largo de todo el tiempo. Tal información la reveló tras el consultado sobre la situación de la Red de Salud Pacífico Norte, la cual se mantiene sin un director nombrado a cargo, refiriendo que la designación en esta jurisdicción y en la direza se harían en el transcurso de la semana. Ya esta semana están viendo la designación con un pequeño inconveniente, que es la firma de la resolución que ya no puede hacer el gobernador, y yo como encargado no lo podría hacer, por eso también esta semana hay situaciones definitivas para determinar si yo también estoy renunciando al cargo, o sea, haciéndome a un costado para que el gobernador nombre una persona que tenga ser uno. De otro lado, Cano Suárez informó que se ha concluido el gestograma en Cachino, es decir, a la fecha ya se tiene el número exacto de las gestantes en todas las redes de salud, cuyo monto asciende a 7.709 mujeres, de las cuales el 40% son jóvenes menores de 20 años. Tal información serviría para implementar programas que contribuyan a la lucha contra la desnutrición y contra los abortos no deseados. Trabajar, que pedir por nuestras 8.000, nuestras 7.709 gestantes que tenemos en estos momentos en Angas. Ustedes saben que para combatir la desnutrición, lo primero que tenemos que hacer es trabajar con la gestante, no directamente con el niño, sino directamente con la madre.